Hola, ¿cómo van? Hoy les vamos a presentar la freidora de aire de la marca Schauhausen. Como podemos ver, esta es una presentación de mayor espacio, es bastante amplia. En esta oportunidad tenemos una pantalla LED, tenemos la opción de configurar el tiempo, de configurar la temperatura, tenemos alimentos predeterminados como lo son carnes, pollos, papas, podremos hacer recetas mucho más complejas y bueno, realmente cuenta con mucho espacio para las comidas, tenemos también este tipo de utensilios como lo son, como lo es esta de acá, que nos va a permitir realizar una cocción más completa de las comidas, ya que va a ser mucho más uniforme y bueno, como podemos ver, es bastante grande, es ideal para las comidas de nuestra familia, es para uso familiar sobre todo y bueno, va a ser mucho más rápido y también lo principal, mucho más saludable, ya que podemos emplear poco aceite o sencillamente nada de aceite y así lo va a ser mucho más saludable. Y bueno, como tal, esta es la freidora de aire, espero que les haya gustado, hasta la próxima.